Amigos, ya llegó, ya está aquí la AK-117 en conjunto de la nueva temporada, el pase de batalla, etc. En este momento acaba de salir, si no me equivoco, tendrá apenas un ratito, ya tengo los Call of Duty Points necesarios. Avisarles que posiblemente no se los puedo asegurar porque apenas estoy conversándolo, etc. Por medio de Fresh Cut hagamos algunos sorteos de AK-117, unas 3 más o menos y pases de batalla, o una y más pases de batalla. En fin, pendientes a las redes sociales, de momento vete sumando a Fresh Cut, simplemente utiliza el enlace de descarga, regístrate con tu número de teléfono, sígueme a mí y a la comunidad de Call of Duty Mobile Latinoamérica y estarás pendiente a sorteos que vamos a estar haciendo por allá de forma exclusiva, claramente gracias a la plataforma y a la aplicación, amigos. Comenzamos. Bien, amigos, aquí tenemos ya el arma como tal, aquí la tenemos ya registrada, bueno, en los eventos de Call of Duty Mobile. Y la tenemos, entrega mítica, fin sombrío. Antes que otra cosa, pues vamos a ver el arma como tal, te digo. Yo te decía, este tipo de videos yo no los hago simplemente abriendo la ruleta y ya está. No, no, no. Vamos a hablar realidades, vamos a hablar primeras impresiones y luego pues ya más impresiones a la hora de jugar la partida. Lo primero que veo es que es un arma que me recuerda a otras, es decir, no es un diseño único, ya es algo reciclado. Todo el humo, te digo, te lo decíamos, es algo que pega mucho con el templar. Y creo que por eso yo la voy a comprar. Si tú te das cuenta, el templar mítico combina demasiado, amigos, con lo que sería la AK-117. Vamos a ver cómo es el personaje como tal. Míralo, es un personaje femenino. Bueno, vamos a ver qué tal se da la ruleta de la AK-117, pero si no, si me sale primero el arma, yo no me decanto por el personaje femenino. Un gusto personal, simplemente no gasto en personajes ni nada. Lo que me interesa es como tal el arma, amigos. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si tenemos suerte. Los otros apartados la verdad es que tampoco son... A ver, el melee este no está mal. Si es medio de la katana esta, ¿no? Lo que le puedo decir, la katana Grim Ending, no está mal, no está mal. Bueno, hemos visto mejores, pero en fin, ahora 80 Call of Duty Points, ¿qué nos va a tocar ahora? Bueno, la tarjeta de visita, vamos a equiparla, simplemente como por ser lo más novedoso. Y vamos a ver qué nos sigue tocando, amigos. Me gustaría tener suerte porque es prácticamente lo único que me interesa. Aunque también ese francotirador... Uy, el revólver no está nada mal, ¿eh? El J3 no está nada mal. En sí, la ruleta no es fea. Mi primera impresión es esa. Esto también es lo que voy, amigos. Este DLQ me gustó bastante. Entonces, pues lo que mejor que nos pudiera pasar es que nos saliera todo. Obviamente el DLQ y, bueno, el... Ah, es el gesto. Es que míralo, pega mucho con el Templar Mítico. No quiero pensar mal, no quiero pensar mal, pero es que muchas cosas son recicladas directamente. Y antes lo reciclan de otras armas viejas. Esta vez todo pega con el Templar Mítico. Pues no sé si para que vendan más del Templar o yo qué sé, pero todo pega con él. ¡Uh! Ahí está. Ahí está, amigos. Lo tenemos. Posiblemente, bueno, yo lo voy a utilizar bastante más. La AK-117, sabes que es un arma vieja, confiable. Siempre sirve, siempre funciona. Tenemos el amuleto. Nos queda también la granada de conmoción. No es fea. No es fea. Ojalá. Vamos a rezar porque no nos toque el personaje y no tengamos que gastar en él. Nos sale ahí el amuleto. Más o menos lo predicho. Ahora seguramente nos va a tocar la granada como tal. Ahí está. Nos toca la granada. Y momento decisivo, amigos. Momento decisivo entre gastar nada más 3,400 Codepoints más. O gastar todavía prácticamente todo lo que tenemos recargado. Que nos salga el arma y no el personaje. Por favor, ¡suerte! Creo que sí. Ahí está, amigos. Creo que sí. ¿Sí o no? A ver, ahí la está inspeccionando. No es mala el arma. No se ve mal. ¡Claro que sí! AK-117, amigos. Obviamente sabes que viene el sistema de mejoras, etc. En este momento no la vamos a mejorar. Vamos a ver cómo se ve en partida como tal. Cómo es el aspecto que va a tener. A ver, me gusta. ¿Sabes que las mirillas no? A ver, la mirilla. Yo sé que a muchos les va a sorprender que yo me sorprenda. Pero es que... Uy, amigos. La mira no es mala. Mi primera impresión es que la mira no es mala. Es decir, posiblemente sea una de las mejores miras de hierro para una AK-117. Sin embargo, pues la siento un poco sucia, ¿eh? La siento un poquito sucia para ser un arma mítica. Por lo menos en su versión base, en su versión inicial. Seguramente mejorándola. Pues la mirilla se ve limpiando un poquito. No sé si pueda ser incluso esto pay to lose. No me crean. Tal vez estoy exagerando. Pero puede ser esto pay to lose, amigos. El hecho de que... A ver, me gusta el punto rojo que tiene. Pero esos círculos alrededor... A mí personalmente no me terminan de encantar. En iPad no es tan molesto. Pero en un teléfono, pues tú precisamente pagas una mítica para tener una mira limpia. Y creo que esos círculos... Pueden llegar a estorbar tantito, ¿eh? La inspección, ya la habíamos visto. No es mala. A mí no me encanta que se hagan... Que se rompan así... Y dure 45 minutos la inspección. Sin embargo, Codmobile es algo que lo caracteriza como tal. Las inspecciones de sus armas son descomunales. Son casi películas, amigos. Esto es... A ver, mira. No sé cuántos segundos han pasado y aparece el arma. Brutal. Aquí lo que se le inspecciona como tal... Pues no es la clase. No es la movilidad. Nada de eso. Es como tal la mirilla. La mirilla... Y creo que reitero, ¿eh? Creo que reitero... No la siento como la mejor... La mira más limpia de una AK-117. La skin en general está bien. Pero ustedes no me van a dejar mentir. Es decir, tú te compras una arma mítica. Pues sí, por la estética, obvio. Pero también para tener un poquito de ventaja en la mirilla. Y aquí es que a largas distancias, por lo menos con el SYNC FOV activado. Pues no sé. No me termino de sentir cómodo. El arma, lógicamente, me gustó. Yo te lo dije cuando lo habíamos mencionado en el video de noticias. Esto hay que tenerlo. Es decir, hay ciertas cosas coleccionables que da igual si el arma en este momento está siendo buena, está siendo mala. Da igual. Lo que interesa es que es un arma coleccionable. Tema QQ-9 que hoy día nadie ocupa. La mítica. Porque no una QQ-9 con punto rojo es un poquito un problema. Sin embargo, amigos, había que tenerlo por el coleccionismo. A mí, por ejemplo, a mí te digo, y perdóname si soy muy pesado al respecto, pero que estoy medio ceguetas, amigos, me distraen mucho los círculos esos. La estética del arma, por ejemplo, en estas zonas, o sea, me quedo quieto y mírala. Es una brutalidad de la animación que hace la gente de Activision, la gente de Call of Duty Mobile. Es una brutalidad total. ¿Cómo es que animan todo eso y le dan una esencia de partículas? Pues no vengas. Tú tampoco. Le dan una esencia de partículas bien tremenda, amigos. Eso me parece increíble. Cuando te pones a ver las cosas a detalle, es cuando más te puedes llegar a sorprender. Pero sí, bueno, muy poquitas veces te vas a quedar a ver las cosas a detalle en una partida de Call of Duty Mobile Online. Me van a sacar de aquí. Y mira el mini mapa, o sea, no hay nadie. No hay nadie de mis compañeros ahí cerca. Nadie. En fin, amigos, díganme ustedes qué piensan de esta AK-117. ¿Se la van a comprar, no se la van a comprar, etcétera? Pendientes. Si les gusta el arma, te digo, a Fresh Cut. Allá están bastante activos con el tema de sorteos, amigos. Si ustedes dan el apoyo a la comunidad de la TAM, no solo a la mía, sino a los compañeros youtubers, etcétera. Allá están bastante activos con sorteos y temas que a ustedes les pueden llegar a interesar. Es contenido interesante. Es una plataforma buena que está empezando. Entonces, pues me parece, me parece bueno, amigos, que tú te vayas a sumar. Y si es con el link que te dejo en la descripción y, uh, uh, grado de contacto. Si es con el link de la descripción y encima pones tu teléfono, pues mejor que mejor. Me estarías apoyando, amigos. Apoyas al canal. En fin, etcétera. ¿Qué opinas de esta AK-117? Mi opinión final es esa. Yo la compré porque, pues, es coleccionable totalmente. De ahí a que la recomiende de forma absoluta. Pues, la verdad, no mucho. La verdad, no mucho por la mirilla. Habría que poner una mira de punto rojo o mejorarla. Tal vez subirle el nivel de mítico. Pero es que ya de por sí el arma no es barata. Como para que todavía tengas que pagar un poquito más para ahora sí obtener el beneficio que se supone que deberías obtener cuando la compras, ¿no? Que es una mirilla de hierro, pues, limpia. Pero, amigos, dime qué opinas, dime qué sientes de esta AK-117. Así es como se ve. Te la recomiendo, sí, pero solamente si la quieres para coleccionar o algo por el estilo. Porque para jugar, en cuanto a jugabilidad, los circulitos esos, a mí personalmente me estorban mucho. Señores, buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, ya se les está olvidando el like, amigos. No puede ser. Apoyen al canal si a ustedes les gusta el contenido, etc. Apoyen al canal, por favor. Dejen ahí alguna reacción, un comentario, un like. Sabes que eso siempre apoya demasiado. Gracias. 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 Gracias.